Luego del encuentro entre el presidente del Congreso, Daniel Salaverri, y los titulares de las comisiones de justicia y de constitución, hubo declaraciones a la prensa. Ambos congresistas destacaron el consenso alcanzado. Gracias, así es Raquel. Efectivamente, estamos a conversar con la congresista Rosa María Bartra, luego de sostenida ya la reunión con el presidente del primer gobierno del Estado, Daniel Salaverri Villa. ¿Cómo está bienvenida a Congreso de Televisión? ¿Cuáles son los acuerdos a los que se llevó luego de esta reunión? Yo estoy segura que el presidente de la Comisión de Justicia ha comprendido la necesidad del consenso y que el Perú el día de mañana debe tener una ley que apruebe la Junta Nacional de Justicia, que es una necesidad urgente. El Perú espera que se puedan nombrar jueces, fiscales, y que además quienes los elijan sean los mejores. Esos son algunos de los acuerdos que hemos tenido el día de hoy, y que mañana la votación refleje en los votos el contenido de un dictamen como el que el país necesita. Ha sido una reunión que se ha prolongado durante bastante tiempo, y ha sido importante también seguramente el concurso del presidente del Congreso. Ha sido una reunión productiva, y esperamos que el día de mañana esos frutos se vean. Bueno, ha sido muy importante la reunión el día de hoy con el presidente del Congreso. Hemos llegado a un consenso con la Comisión de Constitución, así que el día de mañana el país va a tener sobre todo un texto sustentorio que va a presentar la Comisión de Justicia. Un texto sustentorio que vamos a presentar, y por lo tanto el país va a tener su Junta Nacional de Justicia que tanto espera. ¿Cómo quedó el tema de la paridad? El día de mañana estamos presentando este texto, el cual va a ser discutido en el Pleno y votado. El día de mañana hemos llegado a un consenso, sobre todo con ambas comisiones, el día de mañana ustedes van a saber cómo los acuerdos se han adoptado, y por lo tanto sobre todo lo que se trata acá es la igualdad, el principio de igualdad y no discriminación. Pero sí hubo consenso, lo bueno es que sí hubo consenso. Hemos llegado a un consenso que es lo más importante para el país. El día de mañana el país estará en la Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias.